hola amiguetes muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy en monster versus buscando cristales si estáis viendo en el título estoy buscando diamantes cristales que nos hemos dejado olvidados pues este tiempo de atrás en rutas y demás bueno como ya sabéis cada ruta pues nos van dando unos cofres que esos cofres nos dan cristalitos y esos cristalitos pues nos vienen perfecto para el gachapon y tengo ya 1200 cristales y digo joder para conseguir hasta 1800 pues de vez donde los saco yo y claro yo no caí en la cuenta digo que por rutas podríamos sacar pues bastantes cristales ahora os lo muestro para que lo veáis si me queda de esta ruta creo que me queda este y tenía bastantes rutas atrasadas consiguiendo las tres estrellas así que bueno vamos a terminar con este calor que aquí tengo mi gordo que mi gordo con este me apaño yo creo que para todos y como podemos sacar cristales tanto en modo normal como en model t pues hay bastantes cristales que podemos sacar mirar aquí ya le ha completado esta ruta al capítulo 20 de la ruta 10 vale atrás tengo mira esta completa completa todo esto aquí atrás mira pues ya sólo me quedaría entonces a partir de aquí el 20 abrimos el cofre este que nos dan también y tenemos 50 cristalazos más que nos viene el pelo 50 cristalazos por aquí nos vamos a otra ruta aquí tengo 19 de 24 20 y este ya está completa este también aquí tenemos 16 de 24 este también está completo 18 de 24 o sea tenemos aquí para sacar por lo menos ya que he visto 250 300 hasta 300 cristales podemos conseguir en esa ruta que son más o menos fáciles y luego nos vamos al modo élite también y bueno está que estoy aquí aquí donde me he quedado y como ves pues también tengo aquí otros 50 100 150 200 hasta aquí no 250 y hasta aquí otros 250 cristales que serían ya un post uno entre 500 y 600 cristales que podemos conseguir haciendo estas rutas que nos faltan en modo normal y en modo él te así que si vosotros no sabéis o nos acordáis y necesitas cristales pues ya sabéis os volvéis a las rutas y mira eso viene bien vos para subir el nivel que estamos al nivel 77 macho vaya tela nivel 77 y hasta el 80 no puedo continuar no sé yo hasta dónde vamos a llegar venga dame cristalitos venga mira 20 cristalitos más pues qué guay y ya tendríamos 1200 y consiguiendo los de las rutas pues yo creo que sí que llegaríamos a los 1800 cristales creo que siguen para hacer otra realidad el gachapon y pues que nos quede menos para conseguir a ese maravilloso aquí está yo creo sí señor tenemos en 1.165 bueno nos faltarían todavía nos faltaría pero bueno serían menos luego diariamente pues consiguiendo las recompensas y luego que ya que estamos a día 27 el día 1 hay reset de o sea termina la temporada o sea nos darán algunos cristales más en la pvp en la liga contes así que este fin de semana seguramente que haga bastante pues se puede subir algo de rangos y otra cosa deciros qué hoy me voy de viaje me iré a francia me voy a francia y hasta el martes ya no vuelvo hasta el martes no vuelvo no sé si me encontraré con eiros y les odaré nos haremos una fotito juntos y para que la veáis vosotros así que no lo sé no sé y nada así que que lo sepáis y bueno vamos a ir ahora a capturar porque quiero o querría mega evolucionar a este gado vil que tengo aquí porque ya tengo bastantes piedras lo que pasa lo que pasa no es muy bueno que sigamos me faltarían seis pero bueno tengo para intercambiar que tengo 42 piezas de la evolución me gastar o crear me gastar lo que pasa que voy a capturar primero primero voy a capturar a un lucario a ver cómo sale ese lucario también tengo un cangas can también para capturarlo así que por si nos sale bueno y en vez de mega evolucionar a ese gardo ir no lo pensaremos mejor donde tengo yo donde tengo yo aquí está lucario y cannes vamos a ponerse cannes 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 primero vamos por el cannes con battle vamos a por el bate aunque es tipo normal y ya tengo mi gordo y no sé no sé no sé no sé no sé no sé pero bueno bueno vamos a capturar que a su pequeño cuánta vida tiene tiene 1900 mañana vamos a hacerle un poquito de bulldogs que es level 77 a ver que me pegará de dos en dos lo que cliché o os vale muy bien muy bien tío no sé ni qué bueno tengo hay un cannes can y no sé ni qué movimientos tiene ni nada defensa me baja la defensa a ver cuánto le quitamos ostras le quitamos bastante tío pues nada vamos a echar bokeballs pero ya y así tenemos suerte nos sale uno con por lo menos 100 de yubes tío sería lo suyo verdad mínimo 100 o medio normal tío venga venga capturado ya cannes can pues pues muy bien 47 es que salen todos iguales de malos el tema de capturarlos o sea son malísimos tío si me dice que mira el afortunado entrenador ha escogido a cannes can con unos yubes malísimos tío velocidad muy mala por bueno defensa especial y defensa física 0 pues como no salga así lucario pues lo llevamos claro a mira que tenemos también a venga vamos a por ese lucario dónde estás lucario que no te veo aquí está el cario lucario usamos al lucario venga tío no tengo ningún lugar y o sea que éste nos va a venir bien para pokedex battle no he capturado nunca un lugar porque no sé no me llama pero bueno como al utilizar la mega piedra esta que tenemos tenemos 44 no sé a qué altura fue el hecho un body islam que sea un body islam que yo creo que no mato protección como que tienes eso tío protección también ha ido a hacerle es que no paso echamos aquí pokeballs y a tomar por saco para por lo menos mega evolucionar este lugar como he dicho anteriormente no sé por eso ya os digo que no es que ahora veremos en qué ruta se consigue en sus mega piedras si la hemos pasado ya o si nos queda mucho porque supongo que sí supongo yo no seguro que es en el modo élite es que me da miedo de hacerle un body slam por lo que se me salta un crítico ahí y la reviento el bucario ese y con lo que me ha costado dio bueno me ha costado también si me lo gasto en él en el safari pues la había conseguido antes pero paso 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 son muchos pokemon subir de póker es subir de la intimidad y los valores o sea 10 es una pasada y bueno lo suyo sería tener cristales y cambiando la poca desde uno a otro y cosas así pero como que paso de gastar menos en esas tonterías eso cuando te cansas de un pokémon aquí en este juego chicas te cansas de uno quieres otro pues ya sabes porque de sintima city o sea te vale pero te valen no sé si 1500 cristales valdría la poca de esquizas 1500 creo recordar lo visto no me acuerdo y luego en tima city no se vale 500 te vale te vale te vale te vale te vale pasta te vale cristales bueno lucario tío captura te ya tío es que no quiero pegarte al final te voy a tener que pegar y paso y si te pego con otro si te pego con otro que paso tío que tiene que capturar ya que es el 13 dio actúrate ya tío venga te voy a echar una pokeball de estas buenas que tengo de aquí te voy a echar una buena de ésta te voy a echar esta que este skyball que las tengo aquí pues de adorno y si valéis en pasta por venderlas mira maravilloso una skyball lucario con 32 de es que esto es asqueroso 2 de física ataque física defensa 1 especial ataque 3 especial defensa 1 o sea malo no lo siguiente más que paso y luego naturaleza joli me baja especial ataque y me sube la velocidad hostia rapidísimo estén hasta pereza bueno conseguimos porque des refrescos y al final yo creo que al final me va a quedar como estaba tío y amiga evoluciona el arte voy a ver a dónde está lucario dónde estás lucario no tenía no es no tenía lucario es blanco no lo siguiente sea más blanco no puede estar madre vale detalles evolución es que esto ha hecho todo chulo el ataque le sube un huevo la defensa le sube una mierda la especial ataque le sube dos huevos y medio la defensa es que es una la estabilidad no me gusta nunca me gusta lucario cerado en general y 3d3 o sea que sí que la podemos pasar las cuales están capítulo 17 capítulo 17 es donde estamos no 17 8 capítulo 17 17 8 tío cuál sería ese aventura modo de esto en el capítulo 18 es atrás tío y en el 8 a valen en el aquí están si es el líder del gimnasio hacerlo en 10 turnos va a ser complicado tengo que echar velirón no sé que haría este me dormía o no ejecutor ejecutor me va a dormir es que si me duerme lo llevo claro no sé qué va a hacer más yo me restauro paso día soleado bueno ya soleado tío que tienes ataque de que narices vas a usar sepultor tío voy aislan bullet shit bullet shit hace dos veces tío venga va tío mátalo este sector vale vale peligroso peligroso hay que tengamos cuál era este vitrivil que será mucho más rápido que yo vale falla pues el 86 vale battle free si te bosteas te voy a matar no no sé vale y le quedaba cuántos eran 4 o 5 no me acuerdo tío vale este pensur le puedo reventar le puedo reventar le puedo reventar a que me duerme el tío a que me duerme a que me duerme a que me duerme no le chico bueno y quedaría un guard de verdad queda que ardeboid vale reventado queda el ardeboid al web que tendrá mega evolución también verdad no calme pues bien conseguimos las tres estrellas perfecto o sea que podríamos conseguir familia no nos ha dado ni a la piedra de lucario voy a darle dos veces más una y ninguna vale hemos conseguido una bueno pues ahora los que nos faltaría sería hacer todo esto que hemos dicho anteriormente en modo conseguir los cristales que hay aquí 17 24 para conseguir y tener los 1800 y ya yo creo que para la semana que viene el martes que yo vuelvo ya podemos hacer otra tirada al gachapon y pues conseguir un poquito más de un poco más de piedras para poder conseguir ese cayó el tema es tío que hago me evoluciono tío a a la revotación es que es un tampoco es muy bueno tiene más pegado y tío me tengo desde el principio de juego pero le tengo bueno la íntima si tengo 38 apoya subir al 40 también tengo aquí a este anime tales que me facture que me salió muy muy cheto tío lo que pasa que claro le tengo bastante alto de valores lo que pasa que ya os digo a este debería no tengo ningún pokémon de tipo fuego tío debería y tampoco es que tenga porque no tiene mega evolución tiene lo que es esto que por cierto mira no me deja evolucionarlo a una estrella por el tema de que no tiene la intimación y al level 30 y luego sería otra vez que es estas piedras ya que ya a ver dónde las consigo estas piedras a vale pas 19 en la ruta 19 la élite 19 no 19 2 el 18 5 18 5 y subiría cuánto subiría a ver es que tampoco es que tengas defensa tiene 75 o sea una casta defensa especial no tiene mucha tiene velocidad y luego déjame a bueno esto es lo máximo no faltaría esto aquí y 15 más de defensa especial bueno subiría algo de vida vida tiene muy poca vida tiene muy muy poca y este no sé no sé no sé no sé ni qué hacer 18 5 18 5 18 5 de estas 18 5 modo elite 18 1 estamos en la 4 a poseer la siguiente en esta no está qué narices 1 2 3 4 la 5 sexta digo 18 5 14 no sé si será la siguiente que pasamos la 18 5 no sé si he visto bueno tíos pues nada lo vamos a dejar por aquí y bueno eso nos ha acumulado el vídeo y ya sabéis si queréis conseguir cristales pues os vais a las rutas de la aventura del juego y todas las que tenéis anteriores pues esto lo que nos habéis hecho a tres estrellas lo hacéis y os completaréis y os darán pues 50 cristales más por cada ruta vale si alguno tenéis menos de cuántos son no sé si 15 si tenéis menos de 15 pues se darán otros 50 más porque cada caja tiene 50 cristales así que ya sabéis y en modo de irte pues igual y nada tíos pues nada si no hay más vídeos no será y directo por cierto me ha registrado en la plataforma string craft por si algunos estáis ahí registrados ahí estoy también y hecho hay algún día he probado ya y hecho un directo lo he hecho de jurassic world hay que seguramente que haga alguno más ahí no está mal está más esa plataforma hay mucha gente muchos juegos de todo tipo de juego mucho android hay muchos juegos de tipo móvil vale y nada chicos lo dicho espero que os haya gustado dejar un buen like suscribiros al canal y ya pues nada si no nos vemos pues hasta la semana que viene un saludo y adiós